Después de muchos problemas técnicos hemos logrado podernos conectar hoy y uno de los problemas que no he solucionado es la chuletita que tenía para presentar a Fidel, así que le voy a presentar a Pelo. Todos conocéis a Fidel, es nuestro presidente, que es yo creo lo más importante de todo el asunto, es profesor de geografía e historia y ha trabajado muchos años como profesor de instituto y también ha trabajado durante mucho tiempo en el Ayuntamiento de Madrid en la sección de educación y en la época en la que estuvo en esta sección se elaboraron unos materiales magníficos para conocer la ciudad con los niños y con las niñas. Así que nada, yo de eso conozco a Fidel, de años inmemoriales de utilizar esos materiales. Y luego ha dedicado mucho tiempo también al proyecto de Ciudad de los Niños, de hacer una ciudad amable para los niños en la que pudieran participar y en la que pudieran sentirse bien, con la idea de que una ciudad que sea amable para los niños es amable para cualquier persona. Luego, simultaneando con esto, ha estado trabajando en el Ayuntamiento de Madrid en el tema de Ciudad Amigable con las personas mayores y con nosotros en la Umer. Así que bueno, ya, le doy la palabra. Vale, pues muchas gracias Rosa y gracias también a todos vosotros y a vosotras por asistir. Creo que me he hecho un resumen o he preparado una ponencia, una conferencia o charla probablemente demasiado larga. Lo digo porque he pretendido hacer como un recorrido cuantitativo por todas las cosas que a mí me parece que hay en el Paseo del Prado. Y eso siempre supone enumerar más que cualificar o calificar en determinados edificios, estatuas o fuentes. No obstante, creo que en primavera será un buen momento para elegir un par de edificios, un par de fuentes, un par de museos y probablemente poder pasearnos con más tranquilidad o hacer una charla más despacio. Entonces bueno, vamos a poner un esquema para que sea más fácil seguir la charla y sobre él iré desarrollando un poco las cuestiones más importantes. El primer aspecto, antes de ir, no, no, estamos en el primer apartado, voy a dedicar la siguiente. Voy a dedicar unos pocos minutos a decir que qué es eso de ser patrimonio de la humanidad y qué es lo que se requiere para ser patrimonio de la humanidad. No me voy a extender mucho, pero sí me parece que puede enmarcar lo que significa. Recordaréis que fue en julio de este año cuando el Paseo del Prado y el Retiro entraron a formar parte de la lista de lugares patrimonio de la humanidad de la UNESCO. La iniciativa comenzó a fraguarse en 2014. Se fue madurando en los siguientes años. Se formalizó la propuesta en el 18. La UNESCO visitó la ciudad en la primera semana de octubre del 19 y se aprobó en 2021 en el mes de julio. ¿Qué significa ser patrimonio de la humanidad? Se considera patrimonio de la humanidad, no lo anterior, o patrimonio mundial aquellos lugares, monumentos o conjuntos a los que se les atribuye un valor universal excepcional. Este valor universal excepcional lo remarcan mucho los documentos de la UNESCO y además forman parte de la lista que la UNESCO elabora. Hay dos documentos que son básicos en este proceso. Uno es la Carta de Venecia de 1964 que es el origen de todo este proceso y que nace para frenar la reconstrucción indiscriminada de los monumentos destruidos después de la Segunda Guerra Mundial y que se hace en algunos casos de forma... Tú estás viendo las películas, ¿no? Además, esta Carta de Venecia... No, y además que esa te aporta mucho. Lo que hace es separar la conversación de la restauración. Está hablando sobre el patrimonio. Y da mucha importancia a la conservación. Pero hoy, claro, lo demás, ¿no? ¿Conservación? Sí, pero eso luego es a las seis y medio. Define mantenimiento sistemático del monumento a través de su utilización moderna que, sin embargo, no debe alterar la distribución y el aspecto del edificio. A partir de esta Carta de Venecia se forma el ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Es una organización no gubernamental que tiene su sede en París y que se funda en el 65 y que es la que se encarga de hacer, en cierto modo, el seguimiento, la preparación de lo que va a ser... Un momento, que Fidel, te has cortado el micro. Se ha ido la voz, Fidel. No te oímos. Está rosa de... Bueno, sigo. Digo que... Poder silenciar a ese señor que habla cada dos por tres lo agradeceríamos. Eso intentaba. Es que no puedo, porque como está abierto el este, no lo puedo hacer. Pues os rogamos que estéis en silencio para que podamos oír y no compartir una película. Bien. Entonces, el ICOMOS es este organismo no gubernamental que promueve la aplicación de la teoría y la metodología definida por parte de la UNESCO. Otro documento fundamental es la Carta de París, aprobada en 1972 por la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural. Es el primer documento internacional en que se fusionan al mismo nivel el patrimonio cultural y el natural. España entró a formar parte de este organismo en el 82. La función del ICOMOS es evaluar los bienes propuestos para ser incluidos en la lista de patrimonio mundial. Lo de incluirlo en la lista es muy importante porque ningún edificio, lugar, paisaje que no esté en la lista puede pretender que se estudie y que forme parte de la protección cultural o natural de la UNESCO. Entonces, el ICOMOS estudia las solicitudes y presta la asistencia internacional necesaria para los estados parte en el estudio de la documentación. ¿Qué es lo que dice la Carta de París respecto a estos efectos? Dice, define, entre otros, los pasos que deben tenerse en cuenta. ¿Qué son monumentos? ¿Qué son conjuntos? ¿Qué son lugares? Monumentos, obras arquitectónicas de escultura, de pintura, monumentos, elementos, estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas, etc. Conjuntos, grupos de construcciones aisladas o reunidas cuya arquitectura tienen un valor excepcional, incluye el paisaje. Lugares, obras de las personas de la naturaleza o de personas sin naturaleza que forman parte de la historia, de la estética, de la etnología, de la antropología, etc. Hay un articulado muy largo que yo no quiero ahora detenerme en él. Simplemente seguir un poco los pasos que hay que definir. Los bienes que se declaran patrimonio mundial nos permiten hacer un recorrido, dice la documentación de la Carta de París, por la historia de nuestro territorio poniendo de relieve los elementos más sobresalientes que se han producido. El pensamiento y la forma de actuar de cada momento se reflejan en los restos arqueológicos, en los monumentos, en nuestros cascos históricos, en el paisaje, etc. La inclusión de los bienes en la lista de patrimonio mundial pone de manifiesto nuestra riqueza patrimonial y el compromiso de la administración y de los ciudadanos y también el compromiso con las siguientes generaciones. El valor universal excepcional constituye el elemento clave de la Convención del Patrimonio Mundial y significa que es una importancia cultural y o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y que repercute en el resto de las naciones y tiene importancia para otras generaciones. ¿Cuáles son los pasos previos a la propuesta? Primero, lista indicativa. Debe figurar en el inventario de los bienes susceptibles de ser declarados patrimonio de la humanidad. Esta lista indicativa es un paso, he dicho antes, imprescindible y la inclusión en la lista y el estudio de la documentación suele durar en torno a un año y medio. Después viene la elaboración del expediente de propuesta de candidatura. Esta lista indicativa, el Estado parte que quiere presentarla, planifica en qué momento hacerlo y las propuestas consisten en la formulación de un expediente que deberá ser lo más exhaustivo posible, tanto en forma escrita como gráfica. Se presenta la propuesta de inscripción al Centro de Patrimonio Mundial que es quien examina todos los requisitos. Una vez que el expediente está completo, se transmite a los organismos consultivos para su evaluación. Este proceso también dura al menos un año y medio o dos. Y este comité, perdón, estos organismos, una vez examinado, proponen al Comité de Patrimonio Mundial. La evaluación, ¿qué significa? Estudio en profundidad del expediente por parte del ICOMOS o de su correspondiente UICN, si es el patrimonio natural. Examinar in situ y verificar todo lo que se ha dicho. Preguntar a los organismos consultivos que han propuesto la evaluación. Encuentros con todos los agentes implicados en la gestión. Emisión de un informe que sirve de base para la valoración. Y que, por tanto, se eleva como candidatura al Comité de Patrimonio. Este Comité de Patrimonio Mundial está compuesto por 21 Estados parte que son rotativos. España creo que ha formado en dos ocasiones parte de él. Creo que una vez fue entre el 92 y el 96. Y luego otra más tarde, el 2006. No sé exactamente la fecha. Entre los estados parte que estaban ahora cuando han aceptado a Madrid o al Paseo del Prado como Patrimonio de la Humanidad, por ejemplo, estaban Brasil, Etiopía, Rusia, Uganda, Oman, Nigeria, Mali, etc. El Comité, este, es el único órgano que tiene posibilidad de decidir si finalmente es inscrita esa propuesta en el patrimonio mundial o no. El Comité se reúne anualmente en una sesión en la que, entre otros puntos, se estudian estas propuestas. También pueden estudiar si alguno de los que se han considerado como patrimonio mundial pueden ser excluidos. Criterios de selección para ser incluidos en la lista. Hay unos cuantos. Me parece que son diez, pero he recogido tres porque me parece que uno de ellos refleja perfectamente lo que significa el caso de Madrid. Es el que os leo. Constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. Creo que es, en este caso, un reflejo de lo que supone el Paseo del Prado. Paisaje de la luz es el motivo o la forma como se presentó el Paseo del Prado más el Retiro para ser aceptado. Recordaréis que hubo algunos problemas porque el ICOMOS, que es el organismo evaluador, quería que el Retiro se separase de la otra parte del Paseo del Prado. Pero las autoridades españolas que estaban defendiéndolo, tanto el Ayuntamiento, la Comunidad y el Ministerio de Asuntos Exteriores o el representante, en este caso, de España en la UNESCO, defendieron su unidad como un complejo total y que merecía la pena defenderlo en su totalidad. El embajador que fue quien defendió la propuesta es Andrés Perelló, que es el embajador en la UNESCO. El Paseo del Prado y el Buen Retiro supone una serie de elementos urbanos, paisajísticos, de naturaleza, de urbanismo, de arquitectura, etc. que en la segunda parte voy a tratar de desarrollar más. Pero quiero terminar esta parte diciendo que los Estados parte también exigen a los gestores de estos bienes un cuidado, una atención y que cualquier cosa que se quiera transformar en ese espacio debe contar con la aprobación de los organismos competentes de la UNESCO. En algún caso, si no, como sucedió me parece que fue en esta última vez, con el puerto de Liverpool, por ejemplo, se le puede dar de baja porque se hacen unas construcciones que no son adecuadas. Termino esta parte con una frase del embajador Perelló que decía, cuando se dice de Madrid al cielo, yo me pregunto, ¿para qué querrán el cielo si el cielo está en Madrid? Esa fue la frase, diríamos, un tanto literaria para conseguir o para finalizar y obtener la aprobación de la UNESCO como bien patrimonial de la humanidad. Pasamos a la segunda parte, que también os he dicho que es un poco larga. Fijaos, quería, además de hacer una breve introducción, hablar de arquitecturas que hay en la zona, arquitectos de instituciones culturales, científicas, políticas, económicas, sociales, las fuentes, las estuatuas, las artes aplicadas y el arbolado. Supondréis que no puedo dedicar mucho a cada cosa, pero sí voy a intentar hacer un recorrido un poco por cada una de las cosas. Voy a hacer una breve introducción antes de las arquitecturas. Primero, los límites que he tomado como referencia para la exposición es Atocha-Plaza de Cibeles, aproximadamente 1,8 kilómetros. El recorrido de todo el espacio desde Atocha a la Plaza de Castilla serían como 7 kilómetros. El retiro, el buen retiro, creo que tiene como unas 118 hectáreas. Y la parte segregada del retiro, que es el Paseo del Prado, en una parte, sobre todo la parte que va, que antes formaba parte del retiro, son en torno a 30 hectáreas, que son las que en época de Isabel II se venden y constituye el barrio de los Jerónimos. Tenemos en el siglo XV, los reyes católicos trasladan el monasterio de los Jerónimos a esa zona. Y a partir de ese momento comienza a adquirir mayor importancia. Primero, porque en 1510 Carlos I reúne cortes. Segundo, porque allí jura el príncipe de Asturias, Felipe II. Tercero, porque un poco más tarde, en 1629, el conde duque de Olivares amplía el espacio que tanto Carlos I y Felipe II habían utilizado como cuartos para retirarse a rezar o hacer penitencia con motivo de las cuaresmas o de las muertes de sus esposas en el caso de Felipe II, etc. A la vez, en la zona, es un lugar de esparcimiento tanto en el siglo XVII como en el siglo XVIII. Pero es en el siglo XVIII cuando se hace una remodelación urbanística importantísima que es el origen de lo que va a ser luego el Paseo del Prado. ¿Quién es la protagoniza? El conde de Alanda, que es el presidente del Consejo de Castilla, José Hermosilla como ingeniero y Ventura Rodríguez como arquitecto. Establecen una planta, que podríamos ver en un plano, pero bueno, que yo no he buscado demasiado y tampoco quería entretenerme. Es una planta, digamos, de tipo hipódromo con los extremos en curva que se inspira, según algunos autores, en la Piazza Navona, en Roma, donde Hermosilla había estudiado. Después, el Marqués de Grimaldi, en 1774, traslada el botánico desde la zona de Migas Calientes aquí y luego Florida Blanca, en 1785, propone a Carlos III levantar aquí el Museo de Historia Natural y el Observatorio Astronómico. Carlos III dura, tiene su reinado, hasta 1788. Es un lugar, por tanto, especial de la ciudad. Chueca Goitia dice que es lugar especial para lustre de la ciudad y deleite de los ciudadanos. Dos conceptos que también me gustaría acotar. Uno, la ilustración, y otro, la especulación. Ilustración, ¿por qué? Porque en el siglo XVIII, aquí se plasma algunas de las ideas de los ilustrados en los edificios y en la forma de construir la ciudad. Se da importancia a las ciencias útiles, como es la astronomía, como es la jardinería, como es la botánica, como es la agrimensura, aunque en este caso menos. Se da importancia a estudio de las ciencias naturales, etc. Se rompe con el predominio o el dominio que había ejercido hasta entonces, básicamente, la teología. Segundo concepto, especulación, que se manifiesta, podríamos elegir más casos. En lo que ha dicho Isabel II, venta de 30 hectáreas que formaban parte del patrimonio nacional del retiro, que va a generar una serie de problemas políticos y no solo políticos, también de orden público y académicos. Y otro elemento de especulación es la construcción del edificio de sindicatos, que hoy es Ministerio de Sanidad, porque de un palacete que tenía apenas dos o tres plantas se pasa a 16 plantas del edificio y eso va a generar que los edificios que a continuación se van a ir transformando tengan siete o ocho plantas como mínimo. La mayor parte estaban ocupados por palacetes. Bien, paso a arquitecturas. En las arquitecturas, cito, encontramos aquí gótico isabelino, en el caso del monasterio, aunque quede poco, renacentista en el claustro que ha quedado dentro del museo, barroco en el Palacio del Buen Retiro, neoclasticismo, los edificios más importantes de Madrid. ¿Qué? Vale, vale. Cuando son... No te hacía... Estoy viendo esto. No, no, me voy. Me llama la doctora, que la vacuna nada. Que cuando se toca... Yo del Prado, decía, y él... En tal caso, la enfermera. Se va a poner las personas siempre dicen que las enfermeras. Es una cosa de la enfermera. Entonces, yo decía, yo tengo el 10-10 ahí, ya me lo hago ahí. Yo parque decía, lo demás parece que me lo ha dado. Las gotas de esto, lo que nos ha dicho que como no me conoce, con los ojos... No habéis, por favor. Oye, por favor, ¿podéis apagar todos los micrófonos? Yo decía neoclasicismo, eclecticismo, por ejemplo, en el Banco de España, racionalismo en el edificio escolar, clasicismo con suazo en el Prado número 6, funcionalismo en el edificio de sindicatos, arquitectura de hierro en Atocha o en el Palacio de Cristal, arquitectura de representación o espectacular, como en la ampliación del Reina Sofía o en el CaixaForum. Incluso podríamos hablar de otros aspectos, pero ya no me entretengo más. Luego, os apetece, podemos hablar de la transformación de los espacios o de los diferentes usos de algunos edificios. Paso a los arquitectos. Arquitectos encontramos más de una veintena en todo este proceso que también son relevantes y algunos de los más importantes que tenemos en la historia de la arquitectura española. En el siglo XVI-XVII, Enrique Egas, que es toledano y que trabaja en la iglesia de los Jerónimos, aunque esté ahora totalmente reformada. Juan Bautista Crescenti, que es italiano, muere en Madrid y que es el superintendente en el Panteón Real del Escorial, que también trabaja allí con Gómez de Mora, se le atribuye alguna participación en las trazas de la Plaza Mayor y aquí es también el del Palacio del Buen Retiro. Alonso Carbonell es uno de los principales maestros de el Palacio del Buen Retiro que se levanta con el Conde Duque de Olivares. Es también aparejador de obras reales, es en su arquitectura los chapiteles, por ejemplo, de las esquinas que vemos todavía en lo que es el actual Salón de Reinos sería una muestra de lo que fue él. También remodeló la fachada del Alcázar, por ejemplo. Francisco de Mora se le atribuye el claustro renacentista que está ahora en el Museo del Prado. Es el tío de Gómez de Mora, también trabaja en la Plaza Mayor, en la Iglesia de los Jerónimos y hace otros trabajos en otra serie de ciudades que no voy a pormenorizar. En el siglo XVIII quizá tenemos los arquitectos sin duda más importantes de toda la arquitectura española en este lugar. Ventura Rodríguez, Sabatini y Villanueva, puesto antes a Villanueva, aunque cronológicamente es un poco antes Sabatini. Serían los tres que mejor definen bueno el neoclasicismo español. Ventura Rodríguez que es de Cien Pozuelos y muere en Madrid, vive 72 años, va a ser profesor de arquitectura pero es maestro mayor de la Villa y es, se mueve su arquitectura entre el barroco y el neoclasicismo. Desde luego, lo más importante que tenemos de él en todo el paseo son las fuentes. Todas son diseñadas por él aunque haya escultores que las van rematando y terminando de diferente forma. Suya es, por ejemplo, también la capilla de Belén en la iglesia de San Sebastián que es una preciosidad y que es un lugar donde está enterrado por ejemplo Villanueva. Tiene más obras. Sabatini Sabatini hay una exposición ahora mismo en el Fernán Gómez que yo creo que es muy interesante y que vamos a hacer una visita al 14 las personas que queráis de la UBER pero Sabatini hace una propuesta para Madrid de transformación en muchísimos ámbitos. Allá hay unos cuantos planos y hay multitud multitud de edificios que él planifica y lleva a cabo. Es también un exponente entre el barroco y el neoclasicismo. Por ejemplo suyo es el hospital antiguo hospital que hoy es el Museo Reina Sofía. En la exposición hay un vídeo en el que se aborda cómo era o cómo pretendía Sabatini hacer ese espacio y era el mayor edificio de Madrid según se dice en ese momento. Pero es que Sabatini es también la puerta de Alcalá es la puerta real del Jardín Botánico en San Francisco el Grande es la puerta de San Vicente etc. Villanueva es el prototipo de arquitecto neoclásico y lo demuestra en los dos edificios fundamentales de este recorrido de este paseo o de este patrimonio de la humanidad que son el Museo de Ciencias Naturales que luego será Museo del Prado y también el Observatorio Astronómico es también autor de la puerta norte del Jardín Botánico trabaja en la Plaza Mayor en el Teatro Real etc. Los otros arquitectos que trabajan en el siglo XIX en esta zona son menos importantes pero Antonio López Aguado que es discípulo de Tía Nueva es el que va a terminar por ejemplo es Maestro Mayor de la Villa y es el que va a terminar también parte de la Plaza Mayor pero en este caso es el que hace el Palacio de Villahermosa donde luego se va a ubicar el Museo Thyssen Isidro González Velázquez es discípulo también de Villa Nueva y es el autor del Monumento del 2 de Mayo que será otro de los elementos fundamentales de este recorrido también es el autor de la fachada oeste del Teatro Real o de la reordenación de la Plaza de Oriente en el siglo XIX sin duda en el siglo XIX el arquitecto más más importante es Ricardo Velázquez Bosco pero también trabajan Eduardo Adaro y Severeñano Saiz de la Lastra que son los autores del Banco de España del que luego haré una breve referencia Ricardo Velázquez Bosco es el pionero de la arquitectura de hierro y de cristal y es el que hace el Ministerio de Fomento y de Agricultura es el que hace el Palacio de Velázquez en el Retiro o el Palacio de Cristal y encontramos también sus aportaciones en las decoraciones y en la estructura de la fachada oeste del Casón del Buen Retiro que es el quien lo hace no está incluido ahí pero Jesús Carrasco Muñoz es también otro arquitecto que participa y colabora con el Gate Pack y que hace el edificio de la central hidroeléctrica de la calle Almaden donde luego se ubicará Caixa Forum también por ejemplo es el autor del hotel Reina Victoria entre otros incluso también de la Basílica de Jesús de Medinacel otros dos que tampoco he incluido Jesús de Espelius y Francisco Javier Luque son los autores del Ministerio de Marina que está frente casi al Ayuntamiento son arquitectos de influencia modernista y con cierto eclecticismo no me entretengo más en el siglo XX en el siglo XX tenemos los tres arquitectos más importantes podríamos añadir otro más que es muy importante en Madrid aunque tiene no tiene obras en esta zona que son Antonio Palacios Modesto López Otero y Secundino Zuazo nos faltaría Luis Gutiérrez Soto Antonio Palacios es sin duda el que tiene creo yo una mayor presencia y una mayor importancia en todo el territorio en toda la parte de Madrid Central nacen por riño mueren en el 45 y es por ejemplo el autor del Palacio de las Comunicaciones que luego será sede del Ayuntamiento y que lo hace con Joaquín Otamendi es también por ejemplo el autor del Círculo de Bellas Artes del Hospital de Jornaleros del Río de la Plata etcétera es un autor monumentalista que bueno pues luego quizá diremos algo más cuando hablemos del Ayuntamiento Modesto López Otero es el que hace el Hotel Nacional del Paseo del Prado que está en Atocha y que es uno de los hoteles diríamos primeros y que tiene unas características constructivas relevantes Modesto López Otero también va a distinguirse entre otras cosas porque es el que hace el proyecto entre otros de la ciudad universitaria y luego Secundino Zuazo que es otro autor también importante por ejemplo que va a intervenir en los nuevos ministerios o en lo que sea el crecimiento de Madrid hacia el norte aquí va a hacer un edificio que está en entre en el Paseo del Prado número 6 que hace para oficinas y que hace perdón que construye para CAMSA y que luego más tarde se vuelve se transforma en oficinas se modifica en el 53 es un edificio de corte clasicista de ocho alturas bueno pues como ya corresponde en el 53 a la parte que se ha modificado con el edificio de sindicatos otro autor de este periodo es Bernardo Ginas de los Ríos quizá no muy conocido como arquitecto pero es un arquitecto municipal que trabaja multitud de grupos escolares siguiendo los esquemas y los parámetros de la institución libre de enseñanza y que en este caso está el colegio Palacio Valdés en el número 38 que es el que está en la esquina donde está el Caixa Forum y que tiene unas trazas racionalistas perfectas y que está ahora en una conversación perdón en una conservación también muy muy adecuada también Bernardo Giner de los Ríos reforma la casa del conde de Bugallal que está en la plaza de Cánovas del Castillo número 4 que ahora es un hotel no sé si está abierto o cerrado otros dos autores que van juntos porque trabajan en el mismo edificio que he citado son Rafael Cabrero y Francisco Javier de Asís Aburto son los autores del edificio de sindicatos y que hoy se utiliza como Ministerio de Sanidad otro autor es Rafael de Laoz le cito bueno Rafael de Laoz por ejemplo es el que hace el edificio del Inserso el Colegio Mayor Aquinas pero en este caso hace un desavisado en mi opinión porque es el que transforma una parte de el edificio que era Ministerio de Marina y que luego es el Consejo no sé cómo se llama Consejo Superior de la Marina donde se hace el Museo Naval rompe en mi opinión toda la estructura del edificio lo hace con unos materiales guardo en altura a mí desde luego me parece que es una forma de intervención un poco poco adecuada pero bueno es una opinión y supongo que como esa caben otras diferentes otro arquitecto contemporáneo que interviene en esta zona es Rafael Moneo ¿en qué interviene Rafael Moneo? pues nada más y nada menos que en la estación de Atocha en el Banco de España en el Museo del Prado y en el Museo Thyssen en los cuatro y en cada uno de ellos lo hace de una manera diferente luego quizá hablaremos un poco al hablar de los edificios después he recogido también a Jacques Nouvelle que es el que hace la ampliación de el Reina Sofía con todas las características que queráis y con todos los pegas o peros pero lo que sí consigue es integrar el antiguo hospital y nuevo museo en una parte del barrio que da hacia Embajadores y hacia el barrio de Lavapiés que de otra forma no se había conseguido por último o por penúltimo porque habría que citar a otros más es Jacques Herzog y Pierre de Meuron que son los autores de El Caixa Edificio que también a mí me parece un espectáculo y que además supone una intervención en una parte de la ciudad que hasta ese momento había estado muy poco integrada en lo que es el Paseo del Prado que quedaría por citar a Norman Foster y Carlos Rubio que son los encargados de la rehabilitación del Salón de Reinos y que parece que para este año ya hay algún presupuesto bien pasamos que se nos va el tiempo muy rápido museos probablemente no es ocioso decir que en este espacio de museos se recogen las mejores pinacotecas del mundo en un radio de acción tan próximo y creo que se podría citar Reina Sofía Prado y Tissel más luego otra serie de ellos de museos o de salas de exposición que también pueden complementar esta esta panorama diríamos tan espectacular de estos tres museos voy a ir haciendo un recorrido rápido por cada uno de ellos el primero sería el Museo Nacional de Antropología las fotos no son muy buenas porque las he cogido de internet y probablemente algunas serían muy mejorables simplemente quiero que tengáis una breve pequeña referencia porque algunas incluso son muy conocidas este museo lo hace el Marqués de Cubas entre 1873 y 75 está en la Glorieta de Atocha está dentro de lo que era el Buen Retiro y es inaugurado por Alfonso XII es el Museo del Doctor Velasco que trabaja hay mucho tiempo y que hay una serie de leyendas las anécdotas y curiosidades y tiene un pórtico de orden jónico gigante rematado por un frontón recto de tipo neoclásico centro de arte Reina Sofía de hecho aquí otra foto para que se viese por una parte la parte de Sabatini que es esta parte más rectangular más hecha de ladrillos y el añadido de la parte de atrás de Mubel este hospital se encargó se encargó a Hermosilla y luego después a su muerte continuó Sabatini es un edificio monumental ambicioso de trazas neoclásicas solo que se hizo una parte porque la pretensión de Sabatini era hacerle muchísimo más amplio funcionó como hospital hasta el 65 del siglo pasado y estuvo a punto de ser derribado a principios de los 80 se reformó se convirtió en el museo de arte Reina Sofía y entre 2001 y 2005 se hace la ampliación de Jean Nouveau que hace una composición muy atrevida y de unos materiales y unos colores muy muy diferentes este es el ensamblaje entre la parte antigua que es la amarilla que es de paredes enfoscadas y la parte nueva es donde está ahora la biblioteca donde están algunas salas de exposición y donde se ha convertido en una diríamos gran plaza para poder estar para poder entrar al museo por la otra parte esto sin esta ampliación estaría bastante digamos perdido siguiente museo es el prado que es una foto muy mala pero la he elegido para que veáis en la parte de atrás la ampliación que se hizo con Moneo ampliación bueno pues que tuvo sus pegas y sus problemas pero el prado es un digamos es un espectáculo en su composición y en su realización son dos edificios cuadrados en los extremos otro cuadrado en el centro que sale un poco más dos alas laterales que los unen con estos pabellones y que hacen una mayor movilidad con estos retranqueos para darle una mayor movilidad y elegancia al edificio tiene tres puertas y si nos colocamos en cada una de ellas nos parece que es un edificio único tiene una puerta que es la de la academia que es la puerta sub tiene otra puerta que es la del oeste la sala de juntas que es la que da el prado y tiene otra puerta que es la que daría al museo que es la puerta norte ¿por qué así? pues porque Villanueva lo hizo pensando en las tres cosas en tres edificios no va a ser ninguno bueno si va a ser museo más tarde porque el museo de pinturas se va a inaugurar en 1811 y el resto del tiempo entre otras cosas va a estar ocupado por las tropas napoleónicas etcétera su conversión en museo al final va a ser hecha por Antonio López Aguado que es discípulo de Villanueva este es el edificio probablemente neoclásico más importante de España del territorio español el siguiente es el Caixa Forum es la antigua central eléctrica de Jesús Carrasco en 1900 que sufre una reforma en el 25 por parte de Modesto López Otero y que es reconstruida ya me parece que se inauguró en los años 2000 no recuerdo si fue 2008 2010 exactamente 2008 si lo veo aquí en 2008 para museo ¿qué hacen estos arquitectos? levantan el edificio lo convierten en una especie de plaza también la parte exterior acordaos que había una gasolinera acordaos que había un edificio mucho más bajo que estaba diríamos vinculado a la parte de edificios más o menos de 3 o 4 plantas con poca con poca cualidad y en cambio aquí establecen un edificio que podríamos considerar nuevo hacen toda la parte de arriba en un material que es acero corten con una serie de dibujos y de oquedades que permiten bueno pues pues darle una mayor movilidad y una mayor capacidad de observación y yo creo que es un un prodigio de intervención a mucha gente no le ha gustado porque fue supone romper la antigua central idioeléctrica se construyeron un montón de ladrillos para que fuesen iguales que los que los que había y bueno pues esto permite tener un lugar yo creo que espectacular y más si añadimos el jardín vertical que tiene al lado el siguiente es el museo quise he puesto esta parte porque es la la portada neoclásica es decir la que era la portada del palacio de Villahermosa que hizo Antonio López Aguado que primero fue un un antiguo palacio de Pico de la Mirándola que se lo adquirió el duque de Villahermosa etcétera pero que luego se ha convertido en museo Tisse también Moneo intervino aquí para su adaptación en el 92 como museo anteriormente había sido propiedad de la banca López Quesada y el interior había quedado bastante poco bastante destruido es otro de los lugares yo creo que tiene un potente reclamo en toda esta zona de museos el siguiente es el museo de artes decorativas que está en la calle Montalbán que lo hace José Gómez en 1878 pero que también la ampliación no se hace primero como para museo se hace para palacio de doña María Hernández y Espinosa viuda del marqués de Manzanero pero luego Jesús Carrasco lo adapta en los años 20 para escuela superior de magisterio y en los años 40 para museo de artes decorativas es una fachada de un eclecticismo clasicista y con unos paramentos de ladrillo con zócalos de sillería con esa alternancia blanca y roja en las portadas y ventanas etcétera por penúltimo sería el salón de reinos que ahora está en esta situación que nos da una buena idea de cómo sería el palacio del buen retiro con toda esa serie de chapiteles con esos elementos en la portada y con esas definiciones de frontones semicirculares o triangulares en las ventanas etcétera pero bueno no podemos extendernos muchos es un edificio que os he dicho en el que trabaja Carmenel que ahora está para ser transformado como ampliación del museo del prado por parte de Norman Foster y de Carlos Rubio durante mucho tiempo recordaréis que fue el museo del ejército por último en los museos estaría el museo naval esto es lo que os he dicho anteriormente que a mí al menos no me gusta no me parece que sea una forma de intervenir en un espacio adecuado entre otras cosas porque bueno pues guarda la distancia pero no tiene nada que ver ni con este edificio ni con los siguientes donde está la donde está la bolsa ni con los monumentos ni con los que está enfrente que es el Banco de España pero bueno vamos a seguir adelante entre las instituciones culturales que hay en la zona he señalado estas la Real Academia que está un poco retranqueada el colegio Palacio Valdés que ahora vamos a ver el antiguo Medialaz Prado que ahora está cerrado pero que formaba parte durante mucho tiempo de una serie de elementos culturales de la zona la Cuesta de Moyano que creo que tiene su entidad y la Casa de América Casa de América que también se ha convertido en otro foco cultural de ese territorio y que yo creo que ha contribuido como el resto a que ese espacio sea patrimonio de la humanidad la Real Academia de la Lengua que sabéis las reales academias comienzan con los Borbones esta me parece que se funda en 1723 con Felipe V no aquí se traslada aquí en 1894 a este edificio que hace Miguel Aguado de la Sierra es rectangular tiene un pórtico con columnas dóricas una escalinata y los materiales bueno un ladrillo un frontón triangular etcétera es también un edificio bueno pues que que tiene un valor en sí como construcción pero tiene también un valor simbólico como primer centro del estudio de la lengua española y por tanto eso también contribuye a su diríamos a su finalidad como patrimonio este es el colegio que os he dicho el Palacio Valdés que es está en el número 38 y es de Giner de los Ríos creo que está construido en 1933-34 es un edificio racionalista hace el autor os he dicho un montón de edificios pero guarda toda esa digamos primera planta de granito y luego esas esas partes rojas esos acristalamiento amplio para que entre la luz que era una de las bases de la de la institución libre de enseñanza hay también un poquito antes de llegar a este lugar que no tengo una foto porque no la he encontrado en internet en el número 30 hay un edificio del ayuntamiento que era un centro de salud lo traigo aquí porque ha sido durante mucho tiempo una sede de la UNED porque luego también estuvo ocupado no hace mucho tiempo y porque durante un tiempo se habló de él para que fuese sede de un museo de arquitectura el siguiente estas son las serrerías belgas que es donde estuvo Medialaz Prado en estas serrerías pues era un sitio de maderas que luego estuvo abandonado y se convirtió en un centro del ayuntamiento en el que fundamentalmente se promovían espacios cooperativos de trabajo para grupos para colectivos que quisiesen trabajar ahí había talleres de formación había seminarios se podían juntar gente heterogénea para trabajar ahí tiene una transformación interior grande que no he querido traer porque ahora está cerrado pero tiene unas escaleras amarillas unos bloques y muchas de las salas que ocupaban las máquinas pues ahora están dedicadas a estos espacios la cuesta de Moyano creo que es otro elemento cultural que también tiene entidad es una feria de libro permanente es un atractivo para la cultura las casetas están hechas por Luis Bellido en 1924 y aunque han sufrido algunos aderezos siguen manteniendo su estructura de Luis Bellido hay una exposición en el Conde Duque también muy interesante porque este arquitecto fue arquitecto municipal creo que desde 1905 a 1939 y merece la pena es por ejemplo el autor del Matadero entre otras muchas cosas el último de este bloque sería la Casa de América el Palacio de Linares con esos cuatro pisos con esa portada diríamos redondeada semicircular que trata de buscar una relación con el ayuntamiento que está enfrente con el Banco de España que está al otro lado y que son esquinas muy muy complejas en las que es yo creo difícil intervenir el edificio es de Adolfo Brecht y Carlos Colubi de 1871-72 es donde estaba el Pósito Real antes tiene una serie de elementos decorativos de tipo musical y bueno probablemente muchos habréis oído hablar muchas historias de él hicimos una visita aquí con la Humber hace mucho tiempo tiene unas salas y unos materiales muy nobles bien pasamos a instituciones científicas en las instituciones científicas estarían el Observatorio Astronómico y el Jardín Botánico el Observatorio Astronómico es otro edificio espectacular también de Juan de Villanueva tiene una planta cruciforme una sala octogonal las cuatro torrecidas en las esquinas luego es de piedra tiene una estructura diríamos muy equilibrada y es otro de los edificios del neoclásico español más importantes ahora se utiliza como museo no tiene ya unas funciones de observación pero en su momento sí que las tuvo se hizo después de la muerte de Carlos III creo que se empezó en 1890 si no recuerdo mal la piedra es de colmenar tiene mármoles en los capiteles etcétera el botánico lo conocemos si lo conocéis esta es la portada de Sabatini se inauguró el botánico en 1781 esta puerta se llama la puerta del rey que solo se abría cuando el rey visitaba el botánico es una puerta neoclásica equilibrada con un arco de medio punto en el centro con las dos puertas en los laterales con una rejería que es digna de estudio y de observación y luego tiene un gran diríamos una horizontalidad y una monumentalidad muy fuerte no entro nada en el interior porque en el interior hay estatuas está el arbolado están las tres terrazas y luego hay también en el fondo en lo que se llama el pabellón Villanueva instituciones políticas ministerio de agricultura sanidad cuartel general de la armada cuartel general del ejército y ayuntamiento de madrid una pincelada de cada uno de ellos ministerio de agricultura es de ricardo velázquez bosco es uno de los edificios en ese momento más espectaculares de madrid con elementos clásicos de diferentes procedencias tiene las cariátides de alcoberro el grupo escultor de agustín querol esas columnas tan inmensas esa la portada con las cariátides es uno de los lugares diríamos que durante mucho tiempo llamó la atención cuando se construyó como el ministerio de fomento el ministerio de fomento era uno de los más importantes conserva y tiene también azulejos de zuloaga etcétera el ministerio de sanidad el ministerio de sanidad si lo he criticado no es porque su arquitectura sea mala o no es porque su arquitectura no merezca algunos elogios sino por el lugar en el que se construye el momento en el que se construye y lo que se destruye al construir que fue el antiguo palacio Seifré un palacio neomudéjar precioso que se había construido en 1865 y que después de la guerra se destruye y aquí se pone el edificio más emblemático de lo que iba a ser o uno de los edificios más emblemáticos de lo que iba a ser el nuevo régimen y es el edificio de sindicatos es de Francisco de Asís Cabrero y Rafael Aburto tiene un lenguaje funcional y clásico ese gran soporte diríamos de 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 lo que va a ser luego el ladrillo y tiene luego una doble composición en el basamento por un lado siete plantas y un cubo de 16 una estructura reticular una malla ortogonal de hormigón y un ladrillo cerámico que Moneo va a tratar de recoger imitar en la ampliación del Museo del Prado en la parte que hace donde los Jerónimos incluso desde la parte alta de los Jerónimos en un principio luego yo creo que ya no no se no se puede se veía el edificio de Aburto y Cabrero y había una similitud o una búsqueda de un lenguaje similar entre entre ambos bien este es el cuartel general de la Armada en el medio hay en el número 28 hay una una cosa que no merece ser fotografiada del Ministerio de Educación de la Subdirección de Formación Profesional pero que si merece ser citada porque tiene ocho alturas es decir una consecuencia de lo que acabamos de ver el cuartel general de la Armada es de José Despeliu y Francisco Javier Luque se construye entre 1925 y 1928 es un edificio como podéis ver con una portada neogótica tiene carácter monumentalista es una mezcla de muchos elementos platerescos podríamos calificarle como ecléctico pero bueno si quisiésemos buscar elementos neoplaterescos encontraríamos tiene parecido con el Palacio de Monterrey de Salamanca sin duda es un edificio bueno pues de los muchos que se hacen en finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX que sin duda van a irse acumulando en esta parte el otro es el Cuartel General del Ejército que es el Palacio de Buena Vista que está en la calle Alcalá pero que mira en su parte hacia la plaza es de Juan Pedro Arnal de 1777 es también una síntesis entre el barroco y el neoclásico tiene influencia italiana tiene también un ático construido después del 40 y por eso si os fijáis está ese frontón tan metido entre los edificios porque ese no existía el frontón era lo que culminaba la portada y los balcones que están enfrente y se construye después en los años en los años 40 el ayuntamiento tampoco es una foto muy buena pero en cualquier caso es uno de los edificios más singulares de Antonio Palacios que hace con Joaquín Notamendi que se construye entre 1904 y 1905 que forma que está dentro de lo que era el jardín del Buen Retiro aquí había una parte de un jardín que llamaban de Primavera que luego va a tener otras finalidades en los planos del 18 de Sabatini así se llamaba y todo eso se va a convertir en un edificio espectacular que se hace para correos telégrafos y que como supongo que sabéis en muchos casos se denominaba Nuestra Señora de las Comunicaciones porque tiene un formato que parece más casi una catedral que un edificio industrial tiene también una serie de elementos de influencia francesa de reminiscencias de arquitectura medieval detalles decorativos de arquitectura norteamericana de influencia vienesa de Otto Wagner a quien Palacios admiraba etcétera instituciones económicas es que durante mucho tiempo las instituciones económicas más importantes han estado también aquí que eran el Banco de España y la Bolsa el Banco de España que se traslada aquí a finales del siglo XIX cuando se se expropia o se derriba la iglesia de San Fermín de los Navarros que se traslada a Martínez Campos y también el Palacio de Alcañices es probablemente creo yo es el edificio ecléctico más espectacular que existe en la ciudad de Madrid y probablemente en otras cuantas ciudades más se distingue por su monumentalidad por la esbeltez por la riqueza ornamental yo creo que no hay dice Pedro Navasquez ningún otro edificio que pueda competir con él tiene luego una enorme cantidad de decoración y tiene una ampliación primero hubo una en 1935 que hizo José Yarnoz y que siguió la estructura que tenía el banco anterior el banco de España anterior y fue más hacia Sol y luego hubo otra que hizo Moneo creo que se terminó en 2006 y que algunos contrastan esta intervención de Moneo con la del Museo del Prado dicen algunos creo que apunté esta literatura dice aparentemente discreta y silenciosa como culturalmente polémica prolonga el mismo tipo de arquitectura y eso es lo que algunas personas pues discuten alguien que no se fije mucho en la última parte de Moneo no distingue si es parte bueno la gente que se fija un poco sí porque muchos de los elementos decorativos son bien distintos pero si se mira a ojo de vuelo rápido no se distingue y a algunas personas esto les parece que debería ser más más claro en otros casos también hubo polémica cuando la intervención de Moneo en el en el Museo del Prado precisamente porque les parecía que rompía con lo que era la iglesia por una parte de los jerónimos y el museo por otro la bolsa que la tenéis ahí también es un edificio de Enrique María Repuglies y Vargas que se construye a finales del siglo XIX y que tiene unas columnas corintias tiene también un entablamento horizontal y que bueno pues es otro elemento espectacular de estilo neoclásico de este periodo parece que se inspira en la bolsa de Viena que incluso hay un poco de pique entre Adaro los autores del Banco de España y Repuglies en el Banco en el Banco Este tiene una portada también diríamos con capiteles corintios influida en cierto modo por Villanueva podríamos decir hay otro otro edificio económico que no es recogido que es el ICO que está un poco más adelante el número 4 del paseo de Recoletos con vuelta a paseo a los Madrazos y que es de 1955 155 159 y que también tiene 7 altura pasamos instituciones sociales voy a ir un poco más rápido porque si no no va me va a quedar tiempo para poder que podáis decir algo como instituciones sociales he recogido tres hoteles y el propio paseo el hotel nacional he dicho ya que es de modesto López Otero está en Atocha se ha perdido una marquesina espectacular una que tenía y surge con motivo de la estación de Atocha donde llegan multitud de viajeros sobre todo a partir de finales del siglo XIX y bueno pues es el medio casi único o más no sé cómo decir más burgués o más rápido de viajar o más cómodo y por tanto esa es su finalidad el hotel Tritt y el hotel Palace nacen más tarde bueno no nacen casi a la vez 1908-1912 y surgen con motivo de la boda de Alfonso de Alfonso XIII que es en 1906 y se dan cuenta que a todas las personas que quieren invitar a la boda y vienen a Madrid no tienen donde alojarse y desde entonces tanto la cadena inglesa que es el Ritz como la francesa que es el Palace pues hacen estos edificios el primero está construido el Ritz por Luis Landecho que colabora con otro arquitecto inglés tiene como tres fachadas un jardín minús semioculto al principio y tiene bueno unas líneas neobarrocas también de características francesas en esa especie de tejados que es en ese sentido un poco parecido al Palace que también es de un Edward Miemann y Eduardo Ferres es el primer edificio construido en hormigón tiene quizá una visión más elegante que el Ritz porque está más de cara a la plaza aunque su entrada no sea por aquí es verdad que este edificio el del Palace primero se hizo como un edificio polifuncional había un hotel pero había cines restaurantes oficinas comercios etcétera y tiene una en el hall tiene un un óvalo de hierro y de cristal que sin duda una de la firma Maguillán muy importante ¿por qué el paseo como lugar de encuentros y lucimiento de las personas? pues porque es imprescindible citarlo es el lugar del siglo XVII XVIII de cortejo de galanteos de todo este tipo de cosas y es el lugar de las manifestaciones es el lugar para las militares es el lugar donde todos los carruajes se iban a pasear y es el lugar donde también en el siglo XIX se paseaban las niñas si los muchachos que tenían estaban de edad de merecer recordaréis aquella fase famosa de silla o huevo del padre que pasea o la madre que pasea con su hija para que la vean y a ver si encuentra algún pretendiente de cierto poderío y si se sentaba en la silla no podía cenar huevo porque para las dos cosas no daba y entonces era o silla o huevo también es un lugar donde los testimonios literarios son muchísimos apunté por aquí uno del famoso conde de Villa Mediana que recordaréis que decía el paseo del prado era oleado no la tengo textualmente no me entretengo a buscarla era oleado por muchos que de los que debían ser por los que debían ser pacidos en una manera de llamarles un poco pues eso brutos o duros fuentes me pierdo bueno el agua en el siglo XVIII comienza a ser importante para la limpieza la ciudad no lo había sido así el agua es importante para la belleza como es en este caso se hace y el agua es importante para la vida las fuentes son la de la alcachofa que es esta esta no es la que original la original está en el retiro se construyó es de Ventura Rodríguez se hizo a finales del siglo XVIII y se trasladó al retiro en 1880 esta es de 1986 y está puesta aquí después de quitar el escalectric en la época de Terno Galván para recordar y recuperar uno de los elementos diríamos icónicos importantes del propio paseo porque esta era la primera de las fuentes y por tanto merecía la pena volverla a tener es obra de Alonso Giraldo de Vergaz y Antonio Primo que es discípulo de Roberto Michel las cuatro fuentes también planificadas por Ventura Rodríguez y realizadas por Roberto Michel Francisco Gutiérrez y Alfonso de Vergaz en Piedra de Colmenar también tienen una serie de elementos la pila el delfín el niño que lo sujeta y hay unas cabezas en el tronco por debajo del pilón que algunos dicen si son osos o son leones yo creo que son leones más que osos Neptuno perdón es Apolo Apolo yo creo que Apolo es bueno las fotos malas como todas pero no importa Apolo es diseñada por Ventura Rodríguez y está construida por Manuel Álvarez el griego y a su muerte la termina Alonso Giraldo de Vergaz es quizá la fuente en mi opinión más más bella más próxima es la fuente a la que uno se puede acercar más es la fuente con la que uno puede establecer un diálogo más fácil porque ni Neptuno ni Recibeles permiten un acercamiento aquí uno puede hablar con la primavera con el verano con el otoño con el invierno o con el propio Apolo darle a la vuelta y ver cada uno de los detalles por tanto es una delicia poderlo hacer Neptuno es de Juan Pascual de Mena se empieza a construir yo creo que es en 1782 muere dos años más tarde Juan Pascual de Mena y entonces la termina José Rodríguez Arias está hecha en piedra de montes claros y es otro de los elementos digamos básicos de la mitología y de su relación con el el agua etc no no me entretengo más porque no me da tiempo Cibeles que es la otra fuente importante también de Ventura Rodríguez construida entre 1779 y el 82 el carro de la diosa es de Francisco Gutiérrez y los leones de Roberto Michel es el mármol de montes claros y piedra de Redueña hay una cuestión que sí que puede tener interés la fuente de las Cibeles miraba hacia el sur de la ciudad y la fuente de Neptuno miraba hacia el norte y por tanto desde las dos plazas había una relación entre ambas va a ser por una decisión del ayuntamiento de Madrid en el año 1895 cuando se cambia de forma y se colocan en el centro de la plaza de la otra forma estaba más arrinconada más pegada a lo que es el lo que era el ministerio del ejército pero ahora está en esta en esta posición y en cualquiera de los casos es uno de los símbolos de Madrid lo mismo que Neptuno o lo mismo que alguno de los otros símbolos o la plaza perdón la puerta de la puerta de Alcala no creo que podamos encontrar en todo Madrid fuentes tan bellas como estas voy a terminar a la de los patos esta está hecha más tarde probablemente pudo estar en el retiro y trasladarse aquí cuando se construyó ya el ayuntamiento tiene una planta de kut griega pero bueno seguimos estatuas Claudio Moyano Bartolomé Murillo Diego Velázquez pasamos Moyano pues es una de las estatuas que está en la calle o en la cuesta se inaugura en 1899 Claudio Moyano Zamorano es el primer hace la primera ley de educación va a ser ministro diputado en Córdoba etcétera y es sin duda uno de los personajes culturalmente importantes sobre todo por su ley de instrucción pública del 57 que va a ser muy 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 relevante está Morano porque seguro que si no lo digo algún amigo luego me lo va a recordar Murillo es del pintor tiene la paleta en una mano este es de Francisco de la Torriente y hay otra escultura igual de él en Sevilla está justo en la entrada de la puerta del museo que lleva su nombre Velázquez es de Aliceto Marinas de 1899 y bueno aunque se ve regular la estructura está en un ancho sillón leo dos líneas de Enrique Repullés el arquitecto que dice ha dejado el trabajo cuerpo hacia atrás inicia un movimiento para levantarse mano derecha al pincel la izquierda la paleta capa plegada sobre el respaldo cartera con dibujos ejecución perfecta Goya que es la otra portada es de Benyure de 1902 inaugurada por Alfonso XII y bueno pues estuvo en el paseo del retiro y se traslado aquí en 1903 su expresión y su cabeza es sin duda muy enérgica luego he recogido otro el monumento a Eugenio Dors que está también en esta zona frente al Ministerio de Sanidad y bueno pues porque él es un muy amante del Museo del Prado uno de los libros que escribe es Tres Horas en el Museo del Prado me parece que es un edificio perdón un libro bastante clásico se hace él es director general de Bellas Artes se encarga a su hijo que es arquitecto a Cristino Mayo y a Federico Marés y luego tiene unas figuras frontales de bronce un medallón por la parte posterior luego tiene un estegosaurio también de bronce en esta parte es bastante bastante interesante y bastante bella el texto que recoge de él también es merece la pena y por último el obelisco al 2 de mayo al 2 de mayo de Isidro González Velázquez se termina en 1840 por tanto es anterior a muchos de los edificios de los que hemos estado hablando se trasladan las cenizas de Daoiz y Velarde que estaban en la iglesia de San Isidro y en 1909 se llevan las del teniente Ruiz y desde entonces bueno pues es el centro del al soldado desconocido la virtud del patriotismo el valor etc la rejería las vidrieras bronce cerámica que ahí os digo algunos de los sitios que se podrían se podrían citar y luego el arbolado que también podría hacerse un apartado mucho más amplio porque además de eso hay una ruta que me decía Rosa el otro día por los árboles de esa zona sin entrar en el retiro sin entrar en el botánico y creo que en algún momento merecería la pena poder comentarlo más por último me había anotado una idea y es que el otro día en la rueda de prensa de la Plaza de España el alcalde si no recogió más de los periódicos decía reforma del paseo del Prado otro gran reto para el alcalde deberá contar con la autorización apunto yo de los organismos gestores de patrimonio mundial recordáis que ya se hubo ha habido más de un intento en la época de Gallardón de modificarlo acordaos de la pelea con Luis Perla Zaguirre con la baronesa Thyssen de encadenarse a los árboles etcétera etcétera bueno siento el haber ido tan deprisa muchas cosas pretendía hacer como un barrido muy general de todo y nada pues terminamos ahí gracias por vuestra por vuestra atención y pasamos a contar o a a decir lo que queráis disculpadme que haya sido un poco largo y un poco demasiado demasiado las cosas si queréis pedir la palabra para decir algo yo quería hacer bueno primero agradecerte mucho la exposición porque a mí me ha venido muy bien el repaso y además ha sido muy exhaustivo pero quería hacer una puntualización que he echado de menos y es que en la plaza de Neptuno a la izquierda del Palace hay otro edificio de Antonio Palacios que es el Hotel NH un hotel que hay ahí que tiene arriba como una especie de galería como puede recordar un poco el círculo de Bellas Artes que también es suyo y es el edificio que ahora es hotel y antiguamente pues debió de ser en principio un palacio de principio de siglo de 1910 o 15 o algo así luego no sé a qué estuvo dedicado y luego estuvo mucho tiempo abandonado pero desde hace unos años es un NH y creo que conserva ahí todo las alfombras de la Real Fábrica de Tapices y demás nada más que eso muchas gracias 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 a ti Pepe ábrete ábrete el micrófono Pepe no sé si quería hablar o no Pepe ¿querías hablar? no vale bueno yo quiero darle las gracias a los dos porque os molestáis un rato y nos interesa muchísimo muchas gracias gracias a ti luego le aplaudimos fuerte se me ocurre gracias Fidel porque yo creo que lo que has conseguido es organizarnos las ideas que teníamos todos sobre esta zona casi todos conocíamos los edificios las 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 esculturas las fuentes pero nos lo has dado tan organizado que ha servido un poco para poner orden en nuestra cabeza y se me ocurre yo que siempre estoy buscando actividades extralectivas que no estaría de más que algún día hiciéramos un paseo cuando no cuando nieva ni cuando llueva pero más adelante cuando haga buen tiempo repasando un poco y recorriendo parte por lo menos de los monumentos que nos has enseñado yo creo que a todos nos apetecería y la ruta de los árboles puede ser interesantísima claro yo de la ruta de los árboles sé menos y puedo encargarme menos de la otra puede ser hemos hecho ya en alguna ocasión hace poco yo creo que con Ángel Herrero también se hizo a una parte porque estuvieron por los Jerónimos y no sé hasta dónde llegaron hemos hecho el paseo del Prado si recordáis hace bastante tiempo incluso nos quedamos a cenar en frente al Reina Sofía porque era cuando hacíamos los paseos nocturnos en las épocas que se podía pero bueno yo creo que siempre se puede volver porque hay mucha gente que quizá no lo ha hecho o que quizá puede volver a tener interés y recordarlo sin duda vale a mí me parece que ha sido la conferencia un elemento motivador para esto para salir a dar un paseíto y bueno pues un día a lo mejor centrándonos en los árboles o haciendo una zona concreta y viendo tres o cuatro cosas de esa zona y a mí me ha parecido que ha sido un elemento motivador como para dar ganas de salir a verlo se pueden elegir dos o tres edificios dos o tres estatuas dos o tres árboles y un poco la historia general de lo que es la zona con eso ya sería suficiente Fidel hay por ejemplo aunque no está en el mismo prado pero pertenece al conjunto porque enfrente la calle del Cristo de Medinaceli en la calle existe junto al frente al palas se hizo también un edificio creo no estoy confundido que sigue estando ahí y que se hizo para en vez de para habitaciones para apartamentos del palas si no sé a cuál te refieres lo que hay enfrente al palas también pero yo no sé si ahora está abierto o no era una librería pero por eso hay cosas que a lo mejor pues estudiándolas y tal pues nos damos cuenta que también no solamente se hizo el palas sino que se hizo otra cosa al lado y luego justo también en la calle Medinaceli llegando casi a la carrera de San Jerónimo ahí hay un edificio que lleva años tapado que decían que era un centro comercial que tenía pista de hielo y no sé cuántas cosas quiero decirte con esto para hablar como tú bien dices seleccionar algo y tenemos para para conocer Madrid muchísimas cosas que no se conocen fijaos que recordad que un año también yo creo que fue a final de curso hicimos un paseo desde la plaza de Colón hasta los Jerónimos entrando también por una parte de Serrano pero sobre todo entrando por Alfonso XII por la puerta de Alcalá y viendo una parte de lo que es los Jerónimos que todo ese barrio se está construyendo a la vez que se ha ido haciendo algunas de las transformaciones de la zona la mayor parte de las casas de esa zona son de entre 1905-1908 y 1930 la mayor parte y ahí también muchas historias pero bueno hay cosas para ver es muy bonito lo has explicado muy bien no sé si me oís pero es un paseo muy agradable gracias Ascensión yo le he hecho muchos paseos de Cibeles a Tocha muchos claro el parque del Capizo está muy bonito también y muy grande para estar toda la mañana también hemos ido Rosa también hemos ido y se puede volver a ir otro otro aspecto del paseo que podría tener interés pero bueno que sería por ejemplo hablar de la literatura y el paseo del Prado que es bastante abundante los textos y las cosas que se pueden recopilar eso se puede compaginar también con un paseo y llevar algunos textos que ilustren algunas de las cuestiones que que se puedan decir alguna leyenda que hay edificios que tienen leyenda el botánico también tiene es un paseo muy agradable y es una también sí sí está muy bueno oye pues si no hay más palabras la exposición de de los González de Felipe González sí sí José María Hernando tienes la mano levantada quieres decirnos algo ya está bueno pues si os parece nos abrimos los micrófonos y damos un aplauso a Fidel que ha sido capaz de superar todas las adversidades el no va más de los imprevistos no va más